La reforma política, democrática, que incluye varias medidas, todas pendientes a promover la participación ciudadana, que consideramos que actualmente está de alguna manera marginada y tiene una regulación deficiente y que le impide la participación en los asuntos relevantes de la entidad. Las propuestas básicamente son cuatro. La primera es la flexibilización de los requisitos para que los ciudadanos puedan acceder a una candidatura independiente. Actualmente la legislación de Veracruz es de las más leoninas en cuanto a los requisitos para construir una candidatura ciudadana, lo que la vuelve una simulación y la vuelve prohibitiva para que un ciudadano común, sin una infraestructura, sin recursos, pueda acceder a conformar esta alternativa. Entonces, se le imponen un porcentaje muy elevado para la recolección de firmas en un tiempo muy breve y no existe suelo parejo, no existen condiciones equitativas en cuanto a financiamiento, en cuanto a acceso a medios de comunicación. Ese es un primer planteamiento. El segundo tiene que ver con la ley de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Actualmente existe, pero tiene un enorme contrasentido. Solo las autoridades lo pueden iniciar. Es decir, el gobernador, los diputados o los alcaldes. Y es natural pensar que no está en el mejor de sus intereses convocar a la ciudadanía para que revisen sus decisiones. Entonces, no es de sorprenderse que no se lleve a cabo, que nunca se haya llevado a cabo, más que una sola vez en el gobierno de Miguel Alemán, para un tema de la cumbre Tajín, que no es, digamos, que de lo más relevante. El tercer tema es la inclusión en la constitución de la figura de revocación de mandato. Que la sociedad pueda destituir a un mal servidor público, sea quien sea, antes de que concluya su mandato. Este es un reclamo no solo de nosotros, sino de un amplio sector de la sociedad en México. Y por último, otro sentido, reclamo de la sociedad, es removerles ya el fuero a todos los servidores públicos, al gobernador, a los diputados, a los alcaldes y a cualquier servidor público. Estos son los cuatro ejes de nuestra propuesta que muchos otros han expresado como importantes para el avance democrático de nuestro país. Está ahora en manos del Congreso, pero yo quisiera aprovechar este espacio para pedirle a la sociedad que nos apoye, que entre a nuestra página, que se llama oneamexico.org. Sí. Y ahí puede votar, ahí puede, si está de acuerdo, firmar y apoyar, porque solo con la presión social es como van a reaccionar las autoridades y atender este llamado. Bien, de lo que se trata esto es de que las personas entren a oneamexico.org y ahí es que firmen, por así decirlo, para que estas cuatro propuestas sean revisadas por el Congreso local. Así es, la idea es que entre más presión social generemos, nuestros representantes populares se den cuenta de que verdaderamente nos interesa que elegir en esta materia, que lo vuelvan un tema principal dentro de la agenda legislativa. En la página oneamexico.org, diagonal, democracia, poder ciudadano, es donde está la explicación de toda nuestra propuesta, está el texto íntegro presentado ante el Congreso y un resumen. Y ahí, si están de acuerdo, pues simplemente firman la petición. ¿Ya han tenido el acercamiento con los diputados locales? ¿Y cuántas firmas necesitan recolectar? Nosotros tenemos la meta de buscar 200.000 firmas. Esperamos lograrlas en el transcurso de los siguientes meses. Han habido ya algunos pronunciamientos de algunos diputados, algunos con más interés que otros. Puedo rescatar el acercamiento que festejo, que celebro, que es el de Daniel Agriego, por ejemplo. Pero ha habido pronunciamientos de otros diputados. Lo que esperamos es que lo revisen con seriedad y que lo disputan. ¿Cuántas firmas llevan hasta el momento? Bueno, la campaña acaba de empezar, debemos dar alrededor de 1.000. Es la última vez que chequeé. Muy bien. ¿200.000, entonces? Esa es nuestra aspiración para que se demuestre que verdaderamente es un reclamo social. Muy bien. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada esta mañana, pero la auditoría de Radio Noticias para que nos diera a conocer este tema que sin duda es muy importante para todos los veracruzanos. Y ahí le dejamos al auditorio, ¿no? en la página oneaméxico.org, diagonal, democracia, poder, ciudadano, para que ingresen y puedan firmar estas cuatro peticiones.